Tras llegar a Múnich y presentar los exámenes médicos, James Rodríguez firmó oficialmente su fichaje al Bayern Múnich por tres temporadas. El atacante colombiano selló su traspaso hasta el 30 de junio de 2019 con opción de compra. Después de su llegada, Rodríguez habló sobre el nuevo reto que afrontará en su carrera y aseguró que es una nueva cultura, un nuevo club, una nueva vida, pero con muchas ganas, con muchos sueños y ojalá se pueda hacer cosas buenas aquí, manifestó Rodríguez. Luego de su presentación oficial, el colombiano hizo trabajos con la pelota, saludó a sus nuevos compañeros y se puso a las órdenes de Carlo Angelotti. Luego de una temporada ciaga a nivel personal en el Real Madrid, faltó de minutos y sin la confianza de Zinedine Zidane, James Rodríguez recuperó la sonrisa en su presentación este miércoles como nuevo jugador del Bayern Múnich.